¡Suscríbete al canal! ¿Le giro? Para allá, para allá No, para allá ¿No es basura? No, no Vamos para hacia la línea Ahí viene, ahí viene Ahí, ahí tiene aguanta ¿Qué es eso para allá? ¿Qué chinga es eso? ¡A la mierda! ¡Sabe, sabe Margaro! ¡Sabe! ¡Sabe Margaro! ¡Sabe! ¡Ale, ale, ale! ¡Vente para acá! ¡Ale, suave Margaro! ¡Ale, suave Margaro! ¡Sí, venga de ese lado! ¡Pareo un poco! ¡No cabe! ¡No cabe! ¡Sí, sí cabe! ¡Sí, sí cabe! ¡Ahí está! ¡Sale! ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Cuántos? 26 ¿Vamos a ir a la mano? ¿Saltate la foto nomás?